La atleta maipuense Ailena Armada nos cuenta de los próximos encuentros deportivos en los que participará. Mi nombre es Ailena Armada, bueno, acá me encuentran entrenando en lo que es atletismo, en lo que es lanzamiento del disco. Bueno, el fin de semana pasado estuve compitiendo en el Grand Prix Sudamericano, disputado en la ciudad de Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata competí con atletas de Sudamérica, de la categoría Mayores, y conseguí el sexto puesto con una marca de 47-77. Y bueno, ahora este fin de semana, en la ciudad de Mar del Plata también, voy a disputar lo que sería el Provincial de Mayores. Y luego, a fin de mes, estaría en el Nacional de Mayores, en la ciudad de Buenos Aires. En lo que es el Grand Prix hubo solamente disco, y después en el Provincial y en el Nacional, disco y bala también. Vinieron dos chilenas y Rocío Comba, que es la representante argentina, en la prueba de disco en los Juegos Olímpicos. Déjame agradecer a la Escuela de Deportes, que siempre nos brinda del transporte, todo lo que se necesita. También a Micaela Casado, que me ayuda en la nutrición. A Cami Di Martini, que está en todo lo técnico, que siempre me acompaña. Y a Gastón Bugallo, el preparador físico.